Dejaron todo atrás mientras huían del fuego. California enfrenta dos de los peores incendios en su historia, por lo que se ha ordenado la evacuación de unas 175 mil personas a través de todo el estado. A los residentes de las zonas controladas se les permitió regresar durante una hora para recolectar sus cosas. Es horrible cuando tienes que pensar qué llevarte. Comida, ropa y objetos que tienen un valor sentimental. Llevan lo que pueden. Creo que es una emoción muy cruda tener miedo al fuego y a perderlo todo. Es aterrador. Miles de viviendas han sido devoradas por el fuego que ha consumido cerca de un millón de acres y la fauna no está exenta del daño. La organización Humane Society dispuso varios refugios para animales salvajes que han sido desplazados por las llamas, pero también recibe a mascotas y animales de granja. Abrimos nuestros refugios para que la gente tenga un lugar seguro donde saben que sus animales estarán a salvo, que estarán cuidados. Y luego cuando puedan regresar a sus casas o encuentren otra vivienda segura, puedan venir y recogerlas. Unos 14 mil bomberos han estado al frente de la situación, pero la tarea amenaza con dificultarse. Se espera que los incendios empeoren en los próximos días, alimentados por las altas temperaturas y una gran cantidad de rayos que podrían provocar nuevos focos.